En el año 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantuvo tres tendencias en el presupuesto de publicidad oficial. La primera es el subejercicio y reducción del presupuesto. El gobierno federal destinó 3.182 millones de pesos a publicidad oficial, pero solo se ejercieron 2.432 millones, un 23.57% menos. Dicho subejercicio puede tener impactos negativos, pues se limita la capacidad de los medios de comunicación para acceder a dinero que les permita mantener su operación y brindar información relevante y diversa a la sociedad. Los subejercicios en el presupuesto también impactan en la falta de transparencia y rendición de cuentas, lo que debilita la confianza en las instituciones y puede dar lugar a posibles malversaciones del presupuesto. La segunda tendencia es la hiperconcentración del gasto en medios. En ese mismo año, tres medios recibieron más de 680 millones de pesos, es decir, más del 28% del total del presupuesto. Así, y por otro año más, Televisa, TV Azteca y La Jornada continúan siendo los medios que más publicidad oficial reciben durante el gobierno actual. Esto crea una inequidad en la distribución de recursos y limita el acceso a la información de diversos grupos de audiencia. La tercera tendencia consiste en el gasto decembrino. Dos terceras partes del presupuesto se gastan en diciembre. El gasto decembrino ha sido una constante durante el gobierno de AMLO. En diciembre de 2022, el 67.46% del total del monto destinado a publicidad oficial se ejerció en dicho mes. Esto es un problema de planeación que afecta la eficiencia y la rendición de cuentas. A pesar de una reforma reciente de 2022 de la Ley General de Comunicación Social, las falencias persisten. Siguen sin cumplirse los estándares de libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial. En un país con creciente polarización, es esencial que las autoridades se apeguen a los más altos estándares de libertad de expresión y transparencia. Por ello, exhortamos al Congreso de la Unión a reconsiderar la reforma y garantizar nuestros derechos. Te invitamos a leer nuestro comunicado sobre publicidad oficial en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.articulo19.org.